Hola, buenas a todos. Soy Hernán Coutuli, soy médico oncólogo de tumores urológicos. Hoy fue el último día, escogevú, bastante agitado para ser el último. A la mañana hubo novedades de biomarcadores, más que nada en tumores germinales, riñón y también en cáncer de pene. Dos estudios destacados, el Titan RCC, que estudió más que nada biomarcadores en células inmunes y en tumores no seminomas. Además, se estudió unas proteínas que realmente pueden ser destacadas para diferenciar teratoma de tumor viable y necrosis. También hubo algunos comentarios sobre manejo de tumores raros en próstata, riñón y vejiga. Y por la tarde, lo más importante fue el estudio Pericles en cáncer de pene, el estudio de cáncer de riñón, K-NOTE 564, el corte de 30 meses, y el NeoAVAX, un estudio de Neatruansia. Los esperamos para profundizar en todas estas novedades en el postgevú que se va a realizar en Bariloche. Hasta luego.